Música Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy con nuestra Monser Cousin Plus vamos a realizar una receta que queda espectacular Y se trata de unas anillas de calamar encebolladas Así que nada, los ingredientes necesarios, los que estáis viendo en pantalla, vamos a pasar a decirlo Aquí tenemos aproximadamente un kilo de anillas de calamar Tenemos cebolla y media cortada en cuatro porque era bastante grande, así que no puse las dos, puse una cebolla y media Dos dientes de ajo, a los cuales le he quitado la parte central Usaremos 20 ml de aceite, 30 ml de vino blanco, sal, perejil, pimentón dulce, este es ahumado El perejil si lo tenéis fresco, mucho mejor, si no echamos mano a lo que tenemos Y aquí con una cuchara sopera he puesto cucharada y media de harina normal Así que nada, estos son los ingredientes y vamos a ello, manos a la boca Muy bien, vamos a ello Lo primero que vamos a poner en nuestra jarra es la cebolla y el ajo Le vamos a añadir perejil, eso un poquito a vuestro gusto Si lo tenéis fresco aquí sería el momento de picarlo Yo lo voy a poner aunque ya está bastante picadito Le añadiremos también el aceite y un poco de sal A continuación de lo que se trata es de triturar bien todo esto Tenéis dos opciones como siempre os digo en anteriores vídeos Si queréis programáis a velocidad 5 los segundos que creáis oportunos Más o menos serían entre 5 y 8 segundos O si no, golpes de turbo es lo que yo hago y la verdad es que quedan perfectos Así que vamos a darle golpes de turbo En este momento encendemos nuestra Monser Cousin y vamos Aquí veis las gotitas porque he usado el vaso medidor para echar el aceite Vamos a ver, perfecto Ahora cogemos una lengüita y bajamos todos los restos hacia abajo Es ahora el momento de programar nuestra Monser Cousin Muy bien, vamos a quitarle el cubilete para que vaya evaporando un poquito No queremos que nos queden unas anillas de calamar con excesivo líquido Y vamos a programar con rehogar Recordad que mi máquina es alemana y aquí lo tengo en español Rehogar ya sale 7 minutos, 130, 1 de velocidad Vamos a bajarle un poquito y lo vamos a dejar en 120 Y ya le damos a estar Bueno ha finalizado, abrimos Tiene un olorcito, vamos que me encanta Muy bien Así A continuación vamos a añadir los calamares Vamos a hacer una cosa Hoy vamos a poner la mariposa Poniendo en marcha atrás no haría falta Pero vamos a asegurarnos Y que no se nos queden muchos calamares así estrujadillos Y vamos a ponerla ¿Vale? Ponemos hacia abajo y hacemos un pequeño giro Ahora sí añadimos los calamares Las manos como siempre Bien limpias Así El kilito de calamares A continuación El vino blanco Lo ponemos por aquí Vamos a añadirle el pimentón Por aquí Vamos a añadirle media cucharadita Pero es un poquito Mira vamos a ponerle un poquito más Eso un poquito a vuestro gusto ¿Vale? Después del pimentón La harina Vamos a añadírsela también así Vamos a ver si movemos un poquito Para que la harina baje Así Vamos a quitar este que se han quedado por el medio Vale No le añadimos nada de agua Porque esto ya va a ir soltando un poquito Y queremos que esté encebollado Pero que esté No con una salsa espesa ¿Vale? O sea Que no nos vaya a quedar ahí en sopa Tenemos una salsita Una pequeña salsita Así que nada Hemos añadido los calamares El vino blanco El pimentón La harina Si queréis añadirle un pelín más de sal Podéis Pero como le hemos puesto A la hora de poner la cebolla Ya en el último momento Si hay que rectificar Se rectifica Y ahora pues nada Cerramos Bueno pues ya tenemos programado 30 minutos 100 grados Velocidad 1 Y muy importante Marcha atrás Aunque tengamos la mariposa Vamos a poner la marcha atrás Os comento Son 30 minutos Yo recomiendo que los 10 primeros Los dejéis destapados Y según veáis Si tiene bastante liquidito O no Que lo tapemos O lo dejemos ya destapados Ya os digo Los 10 primeros minutos Destapados Para que evapore el alcohol Del vino blanco Yo después Lo taparé Y lo iré observando Así que nada Vamos a darle a estar Bueno mirad Ya ha terminado Cuando faltaban 13 minutos Para terminar Le puse el vocal Así que nada Vamos a abrir Cuidado Con el vapor Y ahí lo tenemos Lo voy a sacar Y una vez lo tengamos puesto Os lo enseño Ahora sería el momento De que probéis uno Y rectifiquéis de estar Si es necesario ¿Vale? Así que nada Voy a probarlo Y si está perfecto Os lo muestro a continuación Bueno pues nada Aquí tenemos Nuestro vídeo de hoy Nuestras anillas de calamar Encebolladas Recordar cuando finalice El tomar Si está tierno O duro Para saber si hay que ponerlo Un poco más Porque dependiendo De las anillas Así se tardará Un poquito más Un poquito menos ¿Vale? Y recordar El rectificar de sal Siempre es mejor Rectificar al final Y que nos falte sal Y le podamos añadir A que no se quede Súper sabroso Y no se pueda Ni comer Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Regalarme un me gusta Compartir el enlace De este vídeo En vuestras redes sociales También podéis compartir El enlace del canal Y así subiremos En suscriptores Y si no estás suscrito Y estás viendo este vídeo Te pediría que te suscribieras Y le dieras A la campanita Porque así estarás A la última De los vídeos Que iremos subiendo Y sin más Me despido Hasta el siguiente vídeo ¡Buen provecho!